El chef peruano Flavio Solórzano impartió este lunes una clase de cocina a estudiantes chinos en Pekín a los que enseñó a elaborar algunos de los platos más característicos de la gastronomía del país andino, como la ensalada de quinoa o el ceviche. Aunque considera que la gastronomía china no necesita influencia como otras cocinas por ser muy completa, el chef limeño apuntó que en ocasiones un cocinero de determinado país puede encontrar en otras cocinas su media naranja, e hizo hincapié en la importancia de mostrar a los alumnos chinos las técnicas culinarias peruanas, muy específicas, muy propias, que están siendo muy aceptadas alrededor del mundo. Queremos mostrarle a los amigos de acá que el Perú también tiene técnicas muy específicas, muy propias de Perú, que están siendo muy aceptadas en muchos países del mundo y que bueno, el país más grande de China tiene que conocer de esto, tiene que saber qué sucede con este pequeño fenómeno que se llama gastronomía peruana. Además de aprender a preparar una sencilla ensalada de quinoa y un ceviche con ají y maíz, los 23 alumnos de la Escuela Superior Vocacional Jin Song de Pekín adquirieron algunas nociones sobre cómo cortar mejor el pescado, cuáles son las diferentes variedades de patata o el modo más conveniente de preparar un aliño. Flavio Solórzano, que está al frente de los fogones del restaurante El Señorío de Sulco en Lima, se ha desplazado hasta el país asiático para elaborar durante una semana un menú de platos peruanos en uno de los hoteles más exclusivos de la capital china y en otro de la ciudad de Xi'an, en el centro del país, dentro del Festival Gastronómico de Perú en China. Esta iniciativa, impulsada por la Embajada de Perú en China con el apoyo de PromPerú, la Oficina de Promoción de Perú para la Exportación y el Turismo, pretende visibilizar los productos peruanos para su futura exportación al gigante asiático.